Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Gracias por estar con nosotros, y también los alumnos Alfredo Hudson y Adrián Navarro. Alfredo, Adrián, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, bienvenidos. Bueno, de entrada, pues, ¿qué te parece este hotel, no? La remodelación se ve interesante, ¿no? Claro que sí, las instalaciones están preciosas, me da mucho gusto estar aquí en este hotel con ustedes. Gracias, bienvenida. Dinora, platican al auditorio, ¿qué es Ixal? Ixal es un instituto, es el Instituto Culinario Santa Lucía. Estamos ubicados en la avenida Cuauhtémoc, frente a la Firestone, en la plaza Cuauhtémoc. Entonces, es la escuela de gastronomía, bueno, para mí la más interesante que hay aquí en Acapulco. Claro, ¿no? Y además es interesante porque hay mucha gente, tanto damas como caballeros, que desean aprender de este rubro, porque además el mercado es muy amplio, ¿no? Claro que sí, tenemos ahorita, gracias a Dios, muy buen alumnado, bastantes personas que están yendo a la escuela y todavía quieren inscribirse. Y les comento que están abiertas todavía las inscripciones, las clases empiezan el día 10 de agosto, pero todavía estamos recibiendo todas las personas que estén interesadas en exámenes de adicción. ¿Qué carreras hay en el Instituto Culinario Santa Lucía? Licenciatura en Gastronomía y Dirección de Alimentos y Bebidas y la Carrera Profesional en Gastronomía. Bien. También está. Son tres. Son dos carreras. Son dos carreras. Son dos carreras. La Licenciatura y la Carrera Profesional, que la carrera tiene duración de dos años y la Licenciatura de cuatro años. Y Adrián y Alfredo, ¿en cuál están? A ver si gustan hablar con quién empezamos, con Alfredo. A ver, Alfredo, ¿en qué carrera, en qué era estás? Bueno, ahorita acabamos de determinar lo que fue la Licenciatura. Sí. Con mi compañero. Fueron cuatro años de carrera. Sí. ¿Cuál fue? Es Licenciatura en Administración de Alimentos y Bebidas con Especificación en Gastronomía. Bien. Cuatro años duró, Adrián. Así es, cuatro años. Cuatro años ocho semestres. Sí. En los que estuvimos en el Ixal. Somos la primera generación en la historia del Estado de Guerrero. Claro. Así que es la primera... Son... Ah, mira, qué bueno. Felicidades. Gracias. Son los precursores, iniciadores, justamente, de esta actividad. Preguntarte primero, a ver, Alfredo, ¿por qué escogiste esta carrera? Bueno, pues en sí, este... Sí. Sí, te voy a sacar el Ixal. Muchas carreras me interesaban en un principio y... Sí. Y pues no sé, ¿no? Dije, algo que siempre voy a tener en mi mente, algo que siempre voy a hacer, ¿no? Y busqué, claro, comer, ¿no? Todos lo hacemos todos los días, ¿no? Sí. Y una vez que fui investigando al respecto, descubrí que me apasionaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entonces vamos a investigar al respecto y pues descubrí el Ixal, en este caso. Este, fui a hacer mi examen y orgullosamente duré lo que fueron los cuatro años ya. Bien, Adrián, ¿ahora qué sigue entonces? Seguramente tu experiencia es similar, ese celular es el de Alfredo, no se preocupe, hermano, el auditorio. Adrián, ¿qué es lo que sigue? Pues sí, ahorita ya, este, gracias a Dios en el Ixal, como hemos estado haciendo prácticas profesionales, ya tenemos como la experiencia para salir y empezar a buscar trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy ahorita haciendo algunos eventos por mi cuenta, como que empezando a verme a conocer, algunas cenas, algunas situaciones, y pues bueno, poco a poco, ¿no?, irte dando a conocer y buscando y abriéndote camino, ¿no? Bien, es lo que hay que hacer, ¿verdad? De ahora en adelante, además en Acapulco ahí se ven opciones, ¿no? Se ven opciones para los egresados de Ixal. Y claro que sí, ahorita, bueno, atención a todos los hoteleros y restauranteros, estamos grabando la primera generación de licenciados en gastronomía y dirección de alimentos y bebidas, eso nos da mucho gusto que Ixal sea, vaya, la institución que está permitiéndoles esta, bueno, esta generación a regresar, ¿no?, esta oportunidad. Y me gustaría que pusiera mucha atención, repito, a los hoteleros y restauranteros, que los saludos están muy bien capacitados para eso. Bien, sería bueno, ¿no?, acercarse a Ixal y dar la oportunidad para conocerlos. Hoy en día hay mucha mano de obra mexicana que de verdad vale la pena y aquí, precisamente, el Instituto Culinario de Santa Lucia, pues trabaja, trabaja en ello, ¿verdad? Coméntame, Dinora, ¿podrías compartir la dirección y los teléfonos? Porque saben que nos están escuchando, sé que... Claro que sí, estamos en Avenida Cuauhtémoc, Interior 205, en el interior de la Plaza Cuauhtémoc. Los teléfonos son 486-3330 y 486-3340. ¿Podrías repetir los números telefónicos? Sí, claro que sí, es 486-3330 y 486-3340. Bien, ahí están los números telefónicos. ¿La dirección la podrías repetir también, por favor? Es Avenida Cuauhtémoc, número 146, frente a la Firestone, dentro de la Plaza Cuauhtémoc, Interior 205. La gente puede llegar y conocer las instalaciones y platicar con ustedes sin ningún problema. Claro que sí, se les da buena atención ahí a todas las personas que quieran asistir. Bien, ¿cuáles son las perspectivas? Adrián, te preguntaría nuevamente, ¿a dónde te gustaría estar? ¿Qué es lo que seguiría para ti desde tu punto de vista? ¿Cuál es tu idea? Mi ideal, yo siempre, creo que la mayoría de las personas que estudian gastronomía se quieren salir, se quieren ir fuera de tu ciudad. Sí. Y yo creo que, yo me quiero quedar acá, en Acapulco. Ah, qué interesante. Yo creo que hace falta mucho, este, por dar aquí en Acapulco, creo que hace falta mucho la especialización de las personas. Sí. Mucho la capacitación. Claro. Yo creo que, desgraciadamente, el malintismo se ha dado mucho en yo quererme ir fuera de México, fuera de Acapulco, como que... Pero yo creo que Acapulco da para mucho. Claro. Yo creo que estar aquí, demostrar y hacerle ver a la gente que viene de fuera, que hay personas preparadas, yo creo que para mí es algo muy importante. Y yo creo que me quiero quedar aquí en Acapulco. Bueno, pues ahí están, ahí están los hoteleros, hoteleros, pongan mucha atención. Alfredo, ¿no es un llamado al gran hotel? ¿O a todos los hoteles? A quien quiera, ¿no? A todos los hoteles. Sí. ¿Verdad? Irse sumando. Alfredo, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cuál es donde te ves? Bueno, pues a mí en realidad lo que me apasiona en este ramo, que es la gastronomía, es precisamente explotar todos esos sabores que tenemos en México, todos esos sabores que tenemos en Guerrero, tan ricos que tenemos tan arraigados en algunas zonas que a veces no explotamos y no conocemos. Mi idea o lo que es a seguir es dar a conocer estos sabores, ¿no? Al mundo, ¿no? Claro. De compartir todo esto hacia todo el mundo, ¿no? Y que sepan que la cocina mexicana y la cocina guerrerense es una de las más completas, vastas y ricas de todo el mundo, ¿no? Pues que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien, no dejen de prepararse y de verdad esperemos que les vaya muy bien. ¿Vas a comentar algo, Dinora, o alguno de los jóvenes? Sí, nada más recordar que estoy preocupado al coach diciendo, díganle. El 22 de noviembre es nuestra graduación. Ah, el 22 de noviembre. El 22 de agosto. El 22 de agosto es la ceremonia de graduación de nuestra licenciatura en gastronomía, sí. Ah, pues felicidades. Felicidades, jóvenes, que la pasen muy bien y un orgullo, pues seguramente ser la primera generación de Ixal, ¿verdad? Dinora, pues muchas gracias también. No, sé, muchas gracias. Felicidades a los directivos por este gran esfuerzo y esperemos que sigan teniendo mucho éxito. Nuevamente los teléfonos para el auditorio que nos está escuchando. Claro que sí, 486-3330 y 486-3340. Instituto Culinario Santa Lucía, Dinora Tavares, Adrián Navarro y Alfredo Hudson, ¿verdad? Bienvenidos y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.